Bienvenido amigos a una nueva edición del IFBB Weekly News. Gran éxito en el campeonato Mr. Universo de Brasil. Tras el espectacular Mr. Universo de Líbano, que tuvo lugar en la ciudad de Beirut con un gran número de atletas y una impresionante puesta de escena, hemos continuado la temporada con la celebración del Mr. Universo de Brasil, que se ha celebrado en la ciudad de Sao Paulo junto con la Feria Internacional de Fitness. Organizado por la Federación de Brasil y su presidenta Diana Monteiro, el campeonato, que fue transmitido también por streaming, fue todo un éxito en el que resultaron ganadores atletas como Demison Luista Ixeyra, Rafael Porto y Elis Anel Lima, entre otros. La edición profesional en el Mr. Universo de Elite Pro, destacó por el alto nivel de los participantes, resultando como ganadores, Polian Freitas en la categoría Wellness y Rodrigo Coelho en la Classic Physic, entre otros. Ya llegan los Campeonatos Asiáticos de la IFBB. El mes de septiembre comenzará con la celebración del campeonato y el Congreso Continental Asiático, en la ciudad Biskek de Kirchistán. El programa deportivo incluye la ya conocida actividad de Fitness Challenge. La Federación Nacional, bajo liderazgo de su presidenta Ludmila Elgina, ha realizado un gran trabajo de organización en la preparación de este gran evento. Kirchistán es un ejemplo del dinámico crecimiento de nuestro deporte en Asia Central, una región en la que se celebró este año sus primeros Campeonatos Centroasiáticos en Kazajistán. Con motivo del Congreso Electoral y Campeonato Asiático, el presidente de la IFBB, Rafael Santonja, que viajará a Biskek, acompañado del vicepresidente de la IFBB para Asia, el Sr. Sheikh Abdul Bin Hamad Al-Sharki, y de su asistente ejecutivo, el Dr. Ingeniero Abel Fadim El-Sayed. Campeonato Mister México y Wellness IFBB Elite Pro. Continuando con la actividad, nos trasladamos a México, para recibir la 70 edición del famoso evento IFBB Mister México. En el marco de este Campeonato Amateur tendrá lugar el conocido Wellness IFBB Elite Pro, un campeonato previo a la inmediata presencia de esta categoría en los Campeonatos Mundiales de Elite Pro World Championship, que tendrá lugar a mediados de septiembre con motivo del Arnold Europa en Sevilla. Septiembre nos espera llenos de energía. El mes de septiembre comienza con un gran dinamismo, presentando un gran número de eventos plenos de oportunidades para nuestros atletas. En Latinoamérica tendremos dos citas importantes, comenzando el mes en Ecuador, con motivo del Miss in Mister America IFBB Cup. Y continuando con el Campeonato Norteamericano, que tendrá lugar en la Ciudad de México a finales del mes. En el continente europeo, comenzaremos en Sibiu, Ciudad de Rumanía, con el Grand Prix de Rumanía, y el Gran Campeonato Mundial de Fit Model en Lituania. Siguiendo en Malta, donde se llevará a cabo el ya conocido IFBB Malta Grand Prix. El mes finalizará con la Copa de IFBB Belux, desde la ciudad de Mondorf Leisbains, en Luxemburgo. Desde el continente africano y la península arábiga, nos esperan los campeonatos de Diamond Cup de Ahmed Ali, que tendrá lugar en Egipto, y Diamond Cup de Oman, que se llevará a cabo en Muscat, en el marco del excelente complejo deportivo Sultan Qaboos. En Oceanía, desde la ciudad de Sydney, las bikinis fitness de todo el mundo tienen una cita en el mes de octubre, en dos grandes eventos como el Elite Pro Bikini Diamond Cup y el Campeonato Australiano del Hemisferio Sur. Ya está disponible el streaming del Arnold Sport Festival. No hay septiembre sin el ya conocido Arnold Sport Festival Europa, y mucho menos sin su streaming. Un año más se podrá disfrutar online del espectacular evento Arnold Sport Festival con su visión amateur Arnold Classic y el esperado Campeonato del Mundo IFBB Elite Pro World Championship. Ya está disponible en la web de IFBB Streaming.com las diferentes opciones de streaming para ver el evento online. Si no puedes desplazarte a Sevilla o quieres que todos tus familiares te vean sobre el escenario, esta es la opción perfecta. Muy bien amigos, esto ha sido todo, los espero la próxima semana en una nueva edición de IFBB Weekly News.